Aquí en Miami. Aquí en Miami. Mensaje de Lionel Messi por el día de la independencia y la nueva foto que subió durante sus vacaciones. El astro rosarino aprovechó sus redes para dejar un saludo por el 9 de julio. Al mismo tiempo, se mostró en una paradisíaca playa. Lionel Messi disfruta de unas merecidas vacaciones tras terminar una cansadora temporada que lo tuvo como protagonista central de la conquista de Argentina en el Mundial de Qatar. A fines de 2022. Luego de su salida del PSG y con la confirmación de que se sumará al Inter Miami como su próximo nuevo desafío futbolístico, el astro rosarino aprovechó y viajó hasta Bahamas para pasar tiempo con su familia. Así fue como este 9 de julio, día de la independencia en su país natal, aprovechó sus redes sociales y saludó a todos los argentinos. ¿Cómo lo hizo? Subió una foto suya durante la última Copa del Mundo en la que se lo puede ver con un gesto de pura concentración. Más allá de eso, la pulga también aprovechó para mostrar algo más de sus días de descanso. Tras el mensaje conmemorativo por el día, luego publicó una imagen en la que se lo puede ver junto con un trago al costado de una enorme pisahine y con un traje de baño verde arremangado en su pierna derecha. De lejos, en la postal, se alcanza a vislumbrar la paradisíaca playa junto a un sillón donde está residiendo con su esposa Antonella Rocuzo y sus tres hijos, Tiago, Mateo y Sido. En el epígrafe, utilizó una llamativa palabra para describir la postal de su merecido descanso, Baquei. Aunque la pareja suele optar por mantener un bajo perfil, Antonella Rocuzo también optó por mostrar un poco de la intimidad de estas vacaciones en el Caribe. La rosarina, en la última imagen que mostró, mediante una historia de Instagram, se puede apreciar como disfrutan de un paseo arriba de una moto de agua. Mientras ella optó por una bikini rosa, el 10, que tiene las manos sobre el volante, luce un traje de baño y un chaleco salvavidas. Anteriormente, Antonella publicó una postal de ella en la playa y subió una historia de Leo al borde de una pileta también cercana a una playa que acompañó con un emoji de una cara con corazones. Mientras tanto, la cuenta atrás para su regreso a las canchas es cada vez menos. Según confirmaron desde el Inter Miami, Leo será presentado ante sus nuevos aficionados el próximo domingo 16 de julio. El cuadro estadounidense tendrá una jornada libre ya que el sábado previo visitará a ST Lewis City por la 26 fecha de la MLS. De ese modo, el estadio de RVPN que estará disponible para poder darle una bienvenida como se merece. ¿Pero ustedes qué opinan ante todo esto?